Recibe dos por uno en tu recarga. Tú nos inspiras. Movistar. ¿Cómo descubrí el nuevo Ariel Oxianillos? Por los celos de mi marido. Desde que vio lo churro que era el caspiteo, empezó a arreglar todo él y se manchaba todo el tiempo. Lo que necesita es ese nuevo Ariel Oxianillos. Su nueva fórmula te da una limpieza desnudante y alisa las fibras para prevenir que nuevas...